Pero bueno, como va el mundo, ¿qué sería mejor para ti? ¿Ser adicto o adicta o adicte a los sushis, a la comida o a estar embarazada? También hay adicciones. En este mundo de hoy, también hay mujeres que han sido catalogadas como adictas al embarazo. Mujeres que se definen solamente en estado de embarazo, en estado de, iba a decir, de ebriedad. Bueno, sí, las hormonas te meten en una cosa que están media borracha siempre. Pero en estado de gestación, ahí es cuando la mujer se siente, la mujer que se define como adicta al embarazo. Se siente completamente feliz, se siente completamente realizada, se siente completamente bella, se siente completamente llena de vida, se siente hormonada, se siente motivada. Y cuando paren, caen como en unas depresiones profundas y tienen que embarazarse inmediatamente. Señora, le voy a decir algo. Eso es lo que le gusta es practicar. No, no. Además de la práctica, que es maravillosa, pero acaba de parir, no creo que la práctica sea maravillosa. Acaba de parir, tiene que terminar todo por allá abajo irritado. ¿Me entiendes? Porque sale un muchacho, una cabeza, todo. Y entonces, como esta mujer enseguida se ha embarazado dos veces en el año. Y dice que una vez, tres, pero perdió uno. Bueno, imagínate tú, nada, que el mundo está así, ¿qué le vamos a hacer? Señoras adictas al embarazo, vayan a parir a Cuba. Que a ustedes se les va a olvidar, se les va a sacar esa euforia que le provocan las hormonas del embarazo. Usted, en cuanto vea las cucarachas corriendo por maternidad, y cuando usted ve a esos cuneros todos cagados y toda la pudrición en los hospitales cubanos. Vea, ¿qué mujer puede ser adicta al embarazo? Estos son lujos del capitalismo, caballero. Que claro, tú vas a parir, imagínate tú, mira esto. Mira qué condiciones tienen las parturientas en Cuba. Mira qué condiciones tienen los hospitales de niños. Dile ahí, dile ahí que en Cuba no hay adictas al embarazo. En Cuba no hay, mira esto, claro. Pero por favor, tú vas al hospital, te atiende la enfermera, tienes el botón, la televisión. Vete a Cuba a parir. Pare tres muchachos en un año en Cuba para que tú veas y tú me vas a decir a mí si se puede o no se puede. Ay, por favor, pero, 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 por favor. ¿Cómo va este mundo, chicos? Oye, qué cosa, que venga ya, que venga ya el pedruco que dice que viene del espacio. ¿No vieron la loca del tsunami?